Música 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 Esta ara mi eiko Aje enlu o pamba e A nani ai mi añeteja Peñan breiñan de o gapun Ako anasembo posuro Que ya está para siempre A deseandere Mucha suerte A dios hay bótico en mi A deseandere Mucha suerte A dios hay bótico en mi Música 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 Que jucuanoso, adiós hay bótico en mí